A las 10, con Edith 10, a las 10, con Edith 10, la mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana, alegra tu vida, estás en CROC, la mejor información, todo un mundo de emoción, con Edith 10. Compañeras, compañeras de la CROC, un gusto que estén nuevamente con nosotros en este su programa a las 10 con Edith 10, recuerden todos los días de lunes a viernes, por supuesto, a las 10 de la mañana. Yo les agradezco a todas y todos ustedes sus comentarios en las redes sociales, que nos escriben día con día, los boletitos, por supuesto, de teatro, que nos hacen favor de regalarnos, ya saben, Teatro Tepeyac, Rodolfo Sigli, NH, pero todo es para ustedes. Así que les agradezco mucho, síganos a través de las redes sociales y, por supuesto, en la página de Radio TV CROC, www.radiotvcroc.org, donde ya tenemos radio todo el día, con música y diferentes invitados. Así que estén al pendiente de los promos que estamos haciendo para todas y todos ustedes. Bueno, el día de hoy les voy a presentar, él es optometrista, es el doctor Javier Islas. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos para servir y gracias por el espacio. No, al contrario, es un placer. A ver, pláticanos, ¿qué hace un optometrista? La función del optometrista, por lo regular, es ver lo que es las deficiencias visuales. En el caso, ¿qué consiste? ¿Qué es una miopía? ¿Qué es un aclimatismo? ¿Qué es una hipermetropía? O lo que lo conocemos médicamente, una presbis, que es vista cansada, como todos ustedes lo conocen. ¿Qué diferencia hay entre un optometrista y un oftalmólogo? La diferencia es que el optalmólogo ve más o menos un poquito que ya son operaciones, las que son carnosidades, cataratas, o sea, es un poquito más profundo lo que es corne, entonces lo que es más nuestro ojito. A diferencia del optometrista, el optometrista por lo regular nada más ve lo que es una miopía, una aclimatismo, una presbicia. Entonces se puede decir cosas técnicas. Técnicas, exactamente. Y que alguna que otra, por ejemplo, con una rebaba, alguna infección, pero pequeña, realmente. Ya a grandes rasgos. Es como el enfermero del doctor, por así decirlo. Del optalmólogo, exactamente. Del optalmólogo, el optalmólogo, el optalmólogo, el optalmólogo, el optalmólogo, el opulista, igual. Tú, desde tu experiencia, cada cuándo nos tenemos que revisar con un optometrista, porque ese es, lo dejamos pasar, ¿eh? Creo que nunca vamos hasta que ya no vemos. Exactamente. Desafortunadamente, toda la gente, la gran mayoría, no tenemos la costumbre o el hábito de checarnos con qué debe ser cada año, por lo regular. Y los niños debe ser cada seis meses. Cada seis meses. ¿Ustedes ya llevan al optometrista, al optalmólogo, a su hijo? A ver, yo les voy a preguntar. No creo. Yo tampoco creo. No creo. Principalmente cuando somos personas diabéticas, personas sin pertencia, tenemos que estarnos checando seis meses. ¿Por qué? Porque nuestra graduación no está estable. De momento estamos bien, de momento la graduación puede variar a los seis meses. En los niños igual, principalmente. Desafortunadamente, a veces como padres no sabemos por qué nuestros hijos van mal en la escuela. Sí, es porque no beneficia. Exactamente. Siempre presionamos. A ver, dime, ¿qué dice aquí? ¿Por qué no me lo lees? Pero realmente no vemos la raíz. ¿Cuál es el problema? Y mucho pasa ahorita que acabas de decir, Javier, eso. Que el problema de vista se da en cuenta los papás hasta que van en primaria y están hablando de los seis años aproximadamente. Imagínense ya los seis años que transcurrieran, que el niño siempre vio mal. Ahora, yo siempre digo, por ejemplo, en el habla, pues te das cuenta, ¿no? Exactamente. Que a lo mejor tiene dislexia y todo. Pero en el caso del oído o de la vista, ¿cómo comparas? ¿Cómo ves tú o cómo ve él? Por lo mejor nos damos cuenta, por ejemplo, cuando nos acercamos mucho a la televisión o a la computadora o cuando estamos leyendo. Por ejemplo, estamos leyendo una distancia normal, son de 30 centímetros. Por lo mejor nos acercamos mucho al leer o al ver la tele. Igual, nos cuesta trabajo. O cuando tenemos que cerrar nuestros ojitos para poder un poquito ver más claro. Esos son poquitos rojos que nos está dando el día de hoy, Javier, para que pongamos atención en nuestros hijos, por supuesto, porque uno como grande, bueno, si ya ves a cierta graduación, pues sí vas identificando, ¿no? Ya veo menos, ya no veo tan bien de cerca o de lejos. Desafortunadamente hay mucha gente que no nos atendemos, principalmente la vista cansada. Tenemos la idea de que yo siempre, y siempre vas a escuchar a un paciente que va a decir, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero ya cuando afortunadamente nos hacen el favor de visitarnos, es cuando realmente se dan cuenta el por qué es tan mal. Ya cuando, oye, ya, si anteriormente yo veía la letra, perfecto, leía yo muy bien. Ahora me lo tengo que alejar o buscar la luz para ver mejor. Entonces ahora en la actualidad ya se puede dar un poquito más. Y es mejor que anteriormente, porque ahora existen aparatos muy sofisticados, que es rapidísimo, un examen te tardas exageradamente 5 minutos. Es rápido. Anteriormente te tardabas hasta 15, 20, o mes, y ahora, ahora en la actualidad en 5 minutos. Oye, hasta las cirugías, ¿eh? También. ¿Qué te parece si el próximo mes hablamos luego de tipos de cirugías? Pero ahorita ya son rapidísimas. Ahora, normalmente en los estudios, que dices son rapidísimos, ¿qué ven? Porque, por ejemplo, por la edad, simplemente pasan los años y según yo sé, se va perdiendo la vista. Es natural. Natural, porque nosotros lo conocemos como presbicia. Y ustedes lo conocen como vista cansada. Ajá, entonces eso es natural y a cualquiera nos va a pasar. Exactamente. En su mayoría. ¿A partir de qué edad, más o menos, es el índice en donde dices, híjole, ahí ya empiezo a perder más la vista? A partir de los 40 años. 40 años. Y ahí tenemos el problema de licencia y suerte. Y es edad productiva, ¿eh? Es edad productiva. Los compañeros de la creo que nos están viendo. Y bueno, los 40 años, esto es bueno. Trabaja y trabaja y trabaja. Y hay gente que realmente pasan los años y aún así a los 40, 45, oye, ya empiezo a poner más con vista cansada. Hay gente que tiene las deficiencias visuales desde muy pequeño. Que necesitaban una pequeña graduación. Pero como no se atiende, la graduación va aumentando. Más la miopía. Por lo general, la miopía tiende a aumentar muy rapidísimamente. Entonces, ahí viene nuestro lente. Ya aumentó la graduación. Ya cuando te das cuenta, ya no es una graduación de una o dos diopterías, como nosotros lo conocemos. Ya son de 5, 6, 7 diopterías. Que es una graduación ya muy alta. Y a lo mejor se pudo haber solucionado a tiempo. Más que nada prevenir. Un poquito a que no aumente tanto la graduación. Porque la persona miopía siempre va a aumentar su graduación. Pero entre menos nos atendamos, más la graduación tiende a aumentar. Entonces, eso previene la graduación. Los antiojos que actualmente se usan o los lentes de contacto que nos ayudan más que un antiojo. Eso va preveniendo que la graduación no aumente considerablemente. En el actismatismo también. En la hipermetropía también. O sea, ya hay posibilidades en la actualidad. Lente de contacto especiales para hipermetropía. O sea, actismatismos que son muy marcados o muy fuertes. Realmente ahí nos pueden ayudar. Entonces, ahí es donde tenemos. Hay posibilidades de prevenir. Lo que me gusta, Javier, de lo que nos estás diciendo el día de hoy. Es que hay solución y prevención para todo tipo de problemas. Obviamente, perdón, obviamente, entre más tardemos en ir a checarnos, a consultarnos. Pues va a ser más complicado o más difícil. O hasta más caro de lo que nos podemos ahorrar en una consulta. Porque esa es otra. Es que es muy caro. Es como un lujo. Pero no, es como hacer nuestro chequeo de sangre. Exactamente. Y realmente no es caro. O sea, tú gastas más a veces en otras cosas que no son muy productivas que realmente a nuestra salud. Todos por lo largo tenemos de decir, ah, luego me lo compro. Luego hago el examen de la vista. O luego me voy a checar la sangre. O cositas así. O estudios de laboratorio. Realmente cuando dices, ah, pero qué tal cuando dices, ah, me gustó ese coche. Me lo compro. Y te lo compras porque te lo compras. Te endeudas, pero te lo compras. Pero te lo compras. Oye, pero ustedes, gracias a Optica Prisma de México, hay descuentos por ser compañeros de la CROC. Exactamente. Y hay un convenio en el que vinieron la semana pasada. Igual el programa que tuvimos en la semana con nuestro dentista también tienen descuentos de la CROC. Ahí lo vieron de hecho en su link. Aquí estoy viendo 45% de descuentos, son promociones que tienen. Un examen visual por computadora gratis también. Exactamente. Lentes completos desde 300 pesos, imagínense también. Exactamente. Eso incluye lo que es Armazón, Mica, con su graduación de una sola visión. Oye, pues de verdad, compañeros, compañeras de la CROC, hay que aprovechar porque, bueno, es una ayudadita nuestro monedero. También servicios totalmente garantizados. Ustedes tienen el servicio y garantía por seis meses en todos los servicios. Exactamente. Y realmente, pues es una, y eso es tensiva a familiares. Entonces, realmente es un gran apoyo a nuestra economía. Porque desafortunadamente hay trabajadores que tienen hasta dos, tres familiares que usan a Antioh. No, si no es que todos, ¿eh? Por todos. Entonces, ahí es donde realmente nos cuesta un punto de trabajo. En mi caso, de la familia, de mi esposo y su mamá. Pues todos mis suegros, mis cuñadas. No, pues el día que gustes con toda la confianza. Ahí te los voy a mandar. Sí, y ahorita porque estamos aquí, y nos hicimos el grandísimo favor de invitarnos. Vamos a ir a la promoción. Eso es todo. De cincuenta personas en doscientos pesos el antiojo completo. ¡Wow! Siempre y cuando mencionen que lo vieron aquí. Aquí, con Edith10. Con Edith10. Cincuenta personas a doscientos pesos lentes completos. Así que, ya lo saben, de todas maneras, vamos a postear el link. Por favor, compartan este video para que podamos ayudar a más personas. Que esa es la idea de estos programas. Yo te agradezco mucho, Javier Lina, por habernos acompañado. Gracias a todos. Al contrario, su teléfono 5512-3679. Repito, 5512-3679. Y nos vemos el próximo mes. ¿Qué te parece? Con más temas. Por favor, se puede estar amable. Te agradezco mucho por el espacio. Yo soy Edith10. Nos vemos la próxima. Sin antes recordarles, nunca es tarde para alcanzar sus sueños. A las 10, con Edith10. A las 10, con Edith10. La mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana. Alegra tu vida, estás en croc. La mejor información, todo un mundo de emoción. Con Edith10. La mejor información, todo un mundo de emoción.